Ustedes filmaron un reality, ¿no es cierto? Filmamos un reality, sí. Ok, y parte, en ese reality ustedes tuvieron algunos encuentros o desencuentros, digamos. Sí, exactamente. Dentro del reality pasan muchísimas cosas y ahí recién nos estábamos conociendo. Nosotros hemos compartido pocas oportunidades, pero seguramente dentro de... Cuando puedan ver el reality van a poder ver qué pasó en ese momento. Yo no quiero contar lo que pasó en el reality porque sería... ¿Y se ve la pelea que ustedes tienen? Nunca fue una pelea. Fue como un teléfono descompuesto que no entendí, pero que, bueno, que... Igual, Negra, la tenías atragantada porque le tiraste que cantaba mal en un video, que era un desastre cuando cantó en Perú. No, bueno, pero... Que había llegado acá porque era la novia de Tinelli, que vos trabajás en Argentina. No, no, no. Por tu pueblo, Mel, la tenías atragantada. Yo no lo meto a marcaro nunca porque yo sé que Milet... No, ya fuera de juego todo. Milet canta hermoso y siempre se lo dije. Incluso ese día que estaba re caliente, dije, Milet canta hermoso. Y cuando me impresioné... No, no, y después averigué y vi que fue como un certamen y tú recién estabas empezando y después lo estudiaste. Y ya está, la gente va cambiando todo el tiempo. O sea, está bien. Pero bueno, yo ese día tenía un mal día. No, imagínate que vos pasaste... Lo que yo quiero aclarar acá, porque mucho se dice de muchas cosas y la verdad es que a mí no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto en este lugar. Me siento muy orgullosa, de verdad, de que me dé la oportunidad mi novio de estar sentada aquí. Pero eso no quiere decir que desmerite todo el trabajo que yo vengo haciendo años atrás. Tengo 15 años trabajando y forjándome, pero claramente estoy aquí por mi novio. O sea, no tengo nada que ocultar y nada... No se descubrió América por eso. De verdad. Pero que quede... No se acredite. Gracias por ver el video